Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Ya no quiero nada que no sea contigo Eres mi amor platónico Estar sin ti no es lógico Y es que Dime cómo hago que no logro entenderlo Una noche sientes como ir al infierno Aunque sé que nada de la vida es eterno Hagamos el momento en ti y vamos a aprenderlo Yo quiero más que esto dure Que el momento perdure Tú y yo subiendo a las nubes Mientras tú me besas Un blu ni cerveza Y si prefieres Yo te saco de mi cabeza Pero mejor Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todo lo que es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Mi mente se queda Toda esa pose Que tú hiciste Se volvió mi condena Y no puedo evitarlo No quiero imaginarlo Donde estemos caducados Lo que hemos empezado Me siento un alasco Muriado del frío Esta palabra no se la lleva el río Ahora tu cuerpo Junto con el mío Quiero verte Nunca me despido Quiero que te quedes Desarrollo me aterriza Y sabes que tus labios me hechizan Y todo tu cuerpo me paraliza En una Empezamos la una Y con la nota rápida Nos dieron las tres Peleamos toda la noche Y no dormimos a la diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Se siente como el corazón Cuando baila Como ya sabes Si quieres que tuyo sea Con ella no de más vuelta Me tienes crazy girl Me gustas tanto como el tren Quédate Que las noches sin ti duelen Si quieres yo te amo Todo el recorrido Dentro de este cuarto Si te quedas conmigo Quédate Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dime dónde te busco Quiero repetir todo lo que hice contigo Mami por ti me luzco Bebé quiero ser algo más que tu amigo Pide lo que quieras Sobra el efectivo Para enamorarte me sobran motivos Tú sabes que pa' ti siempre estoy activo Porque siempre me quitas lo negativo Mama Si quiere me llama Ya no quiere drama Solamente quiere bailar hasta la mañana Una nena sana que no pierde solo gana Me beso y el rey te necesito aquí Porque quiero que seas mi dama Dime beba Fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás Tú sabes que no le llevan Río de botellas de champán De las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo El caparate El traje combina Con la merced del granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo El domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba Con B-Sai-B Salirá las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con las notas rápido Nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo Pa' repetirlo otra vez Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose De todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Visión Que voy a ver el visión LfS1 ¡Suscríbete al canal!